...apacitados y tal, pero en aquellas épocas pues se hablaba, entonces por ejemplo, pronunciar conferencias, los anormales sensoriales, la moderna educación de un sordomudo, porque está muy interesante eso, porque cuando vienen especialistas de Barcelona, es el que lo recibe, el que está poniendo es para nuevo, en el colegio de sordomudos y ciegos que existían también en la época de ahí. Otras conferencias, pues es la escuela ante la república, otras conferencias, por ejemplo, de divulgación cultural, es cuando habla de orfelinatos y hospicios, o sea, quiero decir que es muy variado, son muchas las conferencias, y esto todo lo tenemos documentado, digamos, a través de las noticias de la biblioteca. Pero no solamente a través de las conferencias, por ejemplo, en un mítico que se celebra en la Plaza de Todos, que aquí viene de Valladolid, en junio del 31, entonces él aprovecha, aprovecha su intervención para hablar de la escuela, escuela única, obligatoria, laica, con igualdad, sin diferencias, aprovecha para justo expresar todas esas ideas. Y además no solamente eso, sino también, por ejemplo, escribe el ministro de Instrucción Pública de Villas Artes, porque quiere defender a los profesores laicos que existían todavía en la universidad y que al parecer fueron objeto de persecución o fueron un poco maltratados. Entonces, él escribe una carta al ministro de Educación Pública de Villas Artes, intercediendo para que estos maestros se nos lo consideren. No sé, colabora, por ejemplo, otra de las cosas que es importante, que es de excursiones. Entonces, pues colabora con grupos de padres, o sea, esto es muy avanzado en las religiones épocas, colabora con grupos de padres y cuenta el inmenso beneficio en el orden físico, moral e instructivo que despiertan las excursiones escolares. Y aprovechando además, que dice, el interés artístico e histórico que encierran numerosos pueblos de la provincia por la falta de comunicación. Y entonces aparece que el profesor Juan Moreno Mateo, con otros profesores o con otras personas, pues tienen programadas excursiones, pues así en la capilla, en la capilla del campo, en la capilla. Y además, son cosas curiosas, son cosas anecdóticas, pero en uno de estos dice, irán provistos de un botiquín de urgencia perfectamente dotado que posee el centro. Entonces es muy novedoso, o sea, quiero decir que todas estas cosas son importantes. Excursiones las realiza con sus alumnos de la escuela práctica que tenía, perdón, de la escuela privada que tenía, pero también los realiza con los alumnos de la escuela del casino republicano. Y los realiza también con los niños del hospicio. Y los realiza también con los niños del colegio de Sordomodos. Y hace otras visitas, pues a los de Castilla, todo eso, actividades que forman parte de su diario. Escribe también artículos, artículos, pues no sé, por ejemplo, la ley liberal, escribe un artículo sobre el intrusismo en la enseñanza. Y esto es importante porque, como hemos visto antes, había que evitar los abusos, los abusos de que había niños, perdón, había colegios que estaban representados con un título. Alguien daba el título y ya figuraba como que tenía un título. Pero luego después los que estaban, las personas que no eran tituladas. Y entonces, claro, decía que eso había que quitarlo totalmente porque había que evitar esos abusos que perjudican al más sagrado, el niño. Entonces, que no debía haber colegios sin titulados, porque en ello va la dignidad del maestro, de la escuela y de él. Entonces, hemos hablado de actividades con el Colegio de Sordomulos y Ciegos de Valladolid. Entonces, pues un escrito del director del Centro Este, dice, debido a las numerosas gestiones, se refiere a Juan Manuel Mateo, debido a las numerosas gestiones con el Ayuntamiento y la Diputación, viene consiguiendo desde tres años que ambas corporaciones incluyan en las excursiones escolares a otras provincias y en las colonias escolares, o las que antes hablábamos en el Perú, colonias escolares al aire libre o medicinales, según los casos, a todos los niños, además de darles alguna ropa y algunas atenciones. Es decir, Juan Moreno Mateo intercedía, digamos, procuraba que tanto el Ayuntamiento, que estaba de concejal en el Ayuntamiento, como la Diputación, que también estaba de diputado, consiguiera estas cosas para los niños. Entonces, consta también, si existen fotografías, pues, de una excursión en la que van. Es curiosamente, a partir de Juan Manuel Mateo van otros concejales y va el rector de la universidad, y esa excursión está compuesta por diez niñas, veinte niños, ocho sordomudos y dos ciegos. Bien, y seguimos con la Diputación, porque también él fue diputado de la Diputación Provincial de Madrid, menos tiempo que el concejal en el Ayuntamiento, que estuvo desde el 10 de octubre de 1933 hasta el 7 de febrero de 1934. Él, entre las múltiples actividades que tenía, estaba antesignado como delegado del Hospicio Provincial. Y entonces, también hay un escrito en el que dice que mostró competencia y celo proponiendo iniciativas y mejoras que reventaran el beneficio de los internos. Efectivamente, en estas excursiones también están documentadas, pues, aparece un escrito donde dice que hay una excursión de cuarenta asilados, así llamaban a los niños del hospicio, de ambos sexos, que se fueron a Burgos, que se llevó de excursión a Burgos. Bueno, obviamente, pues, esto es un poco lo que quería decir. Pero sobre esto del hospicio y de la Revención, hay un documento. Hay un documento de una persona que estuvo, creo que aquí en el Ateneo, que se llama Leopoldo García Ortega, se llamaba en la mañana. Leopoldo García Ortega estuvo en el hospicio, en Valladolid, en aquellos años. Yo creo que es importante su testimonio, porque él, en las entrevistas, ya con el que concedió, en las entrevistas, hablaba de... Sí, sí, nada, ya termino. Hablaba completamente, decía, que él le llevaron al hospicio, o sea, a este hombre llevaron al hospicio, y entonces dice que no había un hospicio, que no debía estar reacentado por curas, pero sí tenía delicto de cura. Y que entonces llegó a él el director y un celador, y otra persona. Dice, este señor de paisano, era Juan Moreno Mateo, que era un diputado provincial, perteneciente a un partido político, que había la recuperación, que se llamaba en la ciudad republicana. Cuando abrieron la puerta, dice, yo tenía una pequeña visera, y me descubrí, le di la mano y le saludé. Entonces, dirigiendo, sea el cura, dijo, pero este niño no muerde. Y así me di cuenta de que aquel cabrón le había dicho que yo debía comer de las curas. Me sacó de allí, se me sacó de la palabra de la Mateo, y me llevo a su despacho. Saco un paquete de tabaco de los de 70, de los de los troques, como se decía entonces, que era un tabaco de clase media alta. Y me dijo, fuma, yo le dije, sí señor. Yo fumaba para aquel entonces, y se quedó maravillado de la facilidad que yo tenía, y cómo le llevaba los cigarrillos mejor que él. Empezó a hablarme, y le dije, y le dije, no siga usted, porque yo me voy a escapar, que porque aquí, este sitio no es para mí. Y entonces él me dijo, hombre, tú no puedes huir. A ti el hombre, luego le fusilaron, y la verdad, era el presidente de la asociación y tal. Entonces dice que era un buen hombre, y continúa diciendo ese. Este hombre, era Juan Moreno Mateo, que desgraciadamente asesinaron en la fórmina. Dice Juan Moreno Mateo, un gran hombre, una gran persona, y además, esto es lo que me ha llamado la atención, que ejercía el magisterio, sintiéndolo, no por ganar un sueldo. Entonces, pues bueno, pues Juan Moreno Mateo, pues es un tío, y, pues no sé, su recuerdo, sus logros, su voluntad, su inquietud, enquebrantable, su actividad pedagógica y política, su ansia de innovadora, sus proyectos avanzados, yo creo que son merecedores que se le recuerde. Por otro lado, yo quiero dar la enhorabuena a la orillante historiadora, a la excelente investigadora, y no sé qué es mejor, no sé si es mejor investigadora, que es historiadora, o como persona. De todas formas, gracias por tu libro, y gracias por tu avistad. Gracias. Aplausos.